La selección mexicana juega el primer partido del año, ojalá no se vean tan entumecidos y de tan poco nivel futbolístico como ha sido en términos generales la liga mexicana. Paco Redondo, buenos días. Hola Alex, ¿cómo estás? Un abrazo para ti los amigos de Central FM Equilibrio. Después de 10 meses regresa la actividad la selección mexicana para medirse esta noche en partido amistoso a Guatemala, a puerta cerrada en el Estadio Azteca. Desde el 2015 no se enfrentaban mexicanos y chapines. El parón del tricolor fue a consecuencia del COVID-19. Su último juego oficial lo tuvo en noviembre cuando derrotó 2-1 a Bermuda en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Al respecto habla el técnico del tricolor, el argentino Gerardo El Tata Martino. Lo más importante que hoy vemos es que tenemos un rival para de alguna manera desarrollar y llevar adelante un poco lo que trabajamos en estos días pasados. El equipo mexicano, pese a las quejas de algunos clubes de la Liga MX por la convocatoria de sus jugadores, viajará el jueves a Europa para medirse el 7 y 13 de octubre a las selecciones de Holanda y Argelia respectivamente. Habla también Gerardo El Tata Martino. Por lo pronto se aproximan partidos muy interesantes, esperados, en una condición que habitualmente no tenemos. Históricamente el dominio sobre los guatemaltecos es amplio. El tricolor suma 21 triunfos por 4 derrotas y 8 empates. Toda la información en Central FM Online. Alex, el reporte. Gusto saludarte. Muchas gracias, Paco. Mañana la selección viaja a Europa y en México nos quedaremos con la jornada 13 sin muchos eleccionados. Partido que llama la atención América contra Pumas.